A paso sumo si no quieres toser, no vienes que es fácil como contar hasta 3 o en tus 6 le voy a peinar bien como panten y que pregunten que es el 7 pero vale más de 100, aprend mucho lleva perdiendo gramos y tiempo ganando algunos billetes que se te lleva al piento y cuando me quieras dar cuenta se acaba el cuento, cuando te des la vuelta yo ya no habré vuelto me muerto que es esto, tengo los dedos llenos de callos, de esa carepina a tu que me mira así de solaio que crees que puede ser mejor, yo mejor me callo, que derrobo rayos a ese sol mientras a costo me vado es que es raro que no me den regalos, que no tenga coñito esperándome en el privado que esté sentado en este cuarto oscuro, quitándome del culo el trozo de mierda enganchado lo que hace pavo está vendiéndome la moto yo navego, me dejo que el agua abrace el velero mientras la espuma choca mi cara y moja mi pelo, si el viento juega a mi favor creo que no nos veremos siempre es mejor si te duele lejos, pero ni yo sigo mis consejos, oye lo dejo si no al final me rajo y no soy de esos, que soy algo acaso, estoy confuso siempre que me ofusco en algo así que paso, nada va a importarme tanto pienso, si luego me veo al cielo gritando llenando el vacío de rañas que delimitan mi espacio más despacio que me canso, no corráis tanto, no sabéis lo que os estáis perdiendo que tontos se creen que están en lo alto, desde abajo se ve bien quien va cayendo claro 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 Me ni me clot lo tú o crap レ